Oye, 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 otra, otra, otra de mis pa' ti, mis pa' ti, en Junti. Tu mirada no me engañará más, tú eso ya no sabes ni más. Otro hombre te robó el sueño, ya, no eras mía, pero te quiero igual. No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño. Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí. Oye, si el tiempo ni el espacio, no vamos a borrar lo que me hiciste soñar. Te amé en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor. Y aunque perdida estuvo mi alma, ella no estará más junto a mí. Si digo que no te extraño, te miento. Débeme a los ojos, sabes lo que siento. Es que no puedo ocultar mis sentimientos. Te mato a canciones y no me arrepiento. A vida, lo lindo que pasamos, las veces que hemos visto y las que nos peleamos. Las veces que reímos y que lloramos, por eso nos queremos y nos amamos. Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí. Oye, yo siento, yo siento. Ni el tiempo, ni el espacio, no voy a borrar lo que me hiciste soñar. Ay, oye, te necesito. Te amé en mí una nueva ilusión. Oye, muy linda, muy linda. Me recordaste que existe el amor. Oye, contigo lo aprendí mi amor. Y aunque perdida estuvo mi alma, ella no estará más junto a mí. Oye, ya no, no. Melodía, melodía, que que. Rato felices contigo pasé. Ay, cuero mucho. Después de eso olvidarte no podré. Oye, ya no, 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 claro que no. Y aunque mi corazón te anhela, dice que con otro tú eres feliz. Oye, que tú lo sabes, mami. No vuelvas a mí aunque te quiero. No vuelvas a mí aunque te extraño. Te extraño, pero. Te necesito aquí. Te necesito. Pero tu amor ya no es para mí. No, 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 no. Ay, todavía me acuerdo de ti. No, 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 no. Siento que estás junto a mí. Oye, que siento, lo siento. Ni el tiempo ni el espacio podrán borrar lo que me hiciste soñar. Oye, no, 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 no. Y una nueva ilusión. Muy linda, muy linda. Me recordaste que existe el amor. Y aunque perdida estuvo mi alma. Aunque perdida. Tú estarás más junto a mí. Y ahora escucha que voy a seguir matando estas canciones. Y tú sabes que no voy a parar. No, 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 no. Porque es lo que yo siento por ti. Ay, mamita, tú lo siento igual. Ay, tú es mulástico de salir, de salir, de salir. Oye, que estamos dando te caos. Que todo mundo rellado por la corona. Nosotros que nacimos coronao. Todavía me acuerdo de ti. Todavía. Todavía siento que estás junto a mí. Ni el tiempo, ni el espacio. Ni el tiempo, ni el espacio. No voy a borrar lo que me hiciste soñar. Criaste en mí una nueva ilusión. Muy linda, muy linda. Me recordaste que existe el amor. Oye, contigo lo aprendí. Y aunque perdida estuvo mi alma, no estarás más junto a mí. Oye, 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 que dice Avance es tuyo. Y el ruso es Baja. Jerry, nosotros tenemos Baja. Venha, venha.